Bueno, así que quieren jugar League of Legends, no es de mis favoritos, pero sí, mata el rato, ¿no? Entonces, este, es un poco tedioso la, esta cosa de no poder jugarlos con un solo clic, ¿no? No, instalar y jugar, y esto. No, siempre pasa eso en Linux, sobre todo con juegos que, pues en sí no están orientados a Linux, o son un poco tricky, o tienen anti-cheat, o tienen alguna, alguna cosita ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el juego, y es jugable, pues pueden ver algunas carturas, estoy ya jugando, 250 veces, 250 veces ya jugando. O sea, no, no, no es que no corra, si corre, no lo creo que corre, porque estaría más largo el juego en lo que espero. Pero, bueno, haré algunas cortes de la captura de video, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a borrar de entrada el juego, porque tienen que saber cómo se instala, ¿no? Removemos el juego, de plano todo, ¿ok? Que ya no lo tengo instalado, aunque parezca aquí no está instalado. Mis juegos tengo aquí, puedo remover de la librería. Entonces, ¿qué vas a hacer? Primero que nada, tienen que instalar Lutris. Dependiendo la distribución que tengan, ¿no? Pero tienen que instalar Lutris. Suponiendo que ya tienen instalado Lutris, porque no me voy a meter a eso, es más largo. Pero tienen que agregar el PPA de Lutris. Váyanse a la página de Lutris, ahí están todos los pasos de cómo instalarlo, no se complica en la vida. Pero bueno. Entonces, vamos a buscar el juego. Una vez ya instalado. Entonces, tenemos el juego por aquí, aquí está. Entonces, lo damos a instalar. Instalamos el primero, hay dos opciones, el segundo posiblemente no hay opciones. Porque no puede encontrar la versión de Wine. Vamos a instalar, va a bajar algunas scripts y algunas instaladoras. Aquí está bajando un script, está bajando un instalador también. Bueno, ya que bajó la versión de Wine que necesitamos, va a empezar a correr. O sea, en teoría, esto debería de funcionar la primera, ¿no? O sea, instalar, abre, le das a instalar, se instala y jugar, ¿no? O sea, normalmente no pasa así. O sea, no siempre sucede. Entonces, ¿qué se puede hacer, por ejemplo? Bueno. Y ahorita que se instale esta madre. Si hubieran, si leyeran las instrucciones de Lutris. Aquí te dice, no se logueen, no ingresen con su usuario y contraseña durante la instalación. Solo cierre la instalación del cliente una vez que finalice de descargar. Entonces, como ya terminó 100% aquí, vamos a cerrar. Y eso debería triggerar lo que resta del script. Una vez que termine, te aparece aquí que lo quieres lanzar. No, no lo quiero lanzar. Lo cerramos. Ya está instalado, se supone. Así que vamos a juegos. Aquí está. Ok. ¿Qué pasa aquí? Ok. Primero lo vamos a lanzar de nuevo. Vamos a ingresar con nuestro usuario y contraseña. Vamos a esperar que se lance el Riot Client. De esta madre. Ok. Vamos a ver. Aquí ya se lanzó. Ok. Usamos nuestro usuario y contraseña. Ahí. Trato de no cortar nada. En la medida de lo posible para que se pueda ver. Entonces, hasta ahorita todo perfecto, ¿no? O sea, tranquilo. Vamos a instalar el Riot Client. Pues todo tranquilo. Lo normal que suele ser instalar algo, ¿no? Algo simple. Simplemente clic y ya, ¿no? Después de que se instale, viene la parte un poquito pesada. Bueno, no pesada en sí. Contra intuitiva. Porque no esperarías que tendrías que hacer esto, ¿no? O sea, algo que no esperarías. Pero bueno. Entonces, en este caso ya se terminó de instalar. Podría yo lanzarlo. Por ejemplo, aquí podría lanzarlo desde el cliente. O desde acá, de la parte superior de esta parte. Clic derecho. Leash of Legends. Lo podría lanzar. Pero en ocasiones no inicia nunca. O sea, se queda ciclado. Y no está iniciando. Bueno, ¿qué pasa? Pasa que no está funcionando el Wine. Como debería de ser. Como debería estar esperado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bajarnos. Vamos a detener esto. Stop aquí. Necesitamos cambiar nuestro runer. Nuestro runer lo necesitamos cambiar. Bueno. Vamos a buscar el runer de Wine. Y van a usar su buscador. Y van a buscar el Glorious Eggroll Wine. NGE Custom. Ok. Vamos a ir a los releases. Aquí ya estoy en los releases. O sea, normalmente apareces así, ¿no? En esta página. Pero aquí están los releases a la derecha. Entonces aquí le das este. Te hacen más 14 releases, ¿no? Vamos a buscar el de LOL que tiene por aquí. Esta versión. Lutris. Versión 6.16.3 LOL. Entonces lo bajamos. Aquí lo vamos a bajar. Lo vamos a guardar. Vamos a la carpeta. Y aquí, en esta parte de aquí, este, lo vamos a copiar. Y nos vamos a ir entonces hacia, por ejemplo, nos regresamos acá. Y aquí está la, ¿cómo instalarlo? Aquí te dice exactamente qué tienes que hacer. O sea, básicamente tienes que extraerlo. Y llevarlo a la carpeta de tu usuario, local, share, runner, etc. ¿No? Entonces vamos a abrir esa carpeta. Entonces nos movemos. CD para movernos. O lo pueden hacer desde su... Lo pueden hacer desde la terminal. O lo pueden hacer desde el Nautilus. O desde su navegador de carpetas preferido. Como quieran. Entonces nos movemos a los runners, al Wine. Luego me gusta hacer un Nautilus. Espacio y punto. Y ya. Me abre aquí esta chingadera. ¿No? Aquí ya lo tengo. Por ejemplo, aquí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, normalmente lo pegas aquí el tip. Le das este, extraer aquí. Entonces lo extraemos. Lo vas a extraer aquí. Lo pueden extraer aquí. Aquí, por ejemplo, lo va a extraer. Va a tardar un ratito. ¿Qué pasa aquí? Lo extrae, pero lo extrae en una carpeta. O sea, y adentro está el archivo, la carpeta real. O sea, la que tiene todos los archivos. Entonces hay que jalar esta carpeta hacia afuera. Y ponerla en esta ruta. ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque si no, no. Porque si no, Lutris no lo va a identificar bien como un runner. Entonces, bueno. Lo voy a eliminar. Y yo ya lo tengo. Aquí. Tienen que fijarse que esté esto aquí. Lutris, GloriousRoll, 6.16, 3, LOL. Lo abren y están los binarios, librerías, librerías de 64 bits. Y shares. ¿Ok? Entonces, bueno. Eso es lo importante. Entonces, Lutris. Bueno, Lutris hay que cerrarlo. Pero hay que matarlo. Porque Lutris usualmente tiene un daemon que no se cierra. Entonces, lo matamos. P.Kill Lutris desde la terminal para matar el proceso completo. Luego lo volvemos a abrir y Lutris volverá a cargar esto. Si está cargando de nuevo los runtimes, ahí te va a decir que si está cargando lo que acabamos de hacer. Está actualizando la lista. Entonces, aquí en configuración nos vamos a mover a... Nos vamos a cambiar el runner, el wine version. Aquí le cambiamos a la versión 3, a la que bajamos. Entonces, lo guardamos. Y ya podemos lanzar el Lich of Legends. Entonces, ahora lo vamos a lanzar. ¿Qué va a pasar con esta versión? El cliente va a salir en pantalla negra. No se va a ver, básicamente, nada. Entonces, hay que tener paciencia. Se abre aquí en pantalla negra. Esto no va a cargar. No importa. Lo que nos importa es que cargue el juego. Como ya lo instalamos, no importa. Entonces, vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a lanzar el juego. Lich of Legends. Aquí está. Lo lanzamos. Entonces, aquí sí pueden apreciarlo. Está básicamente... Está escondido. Bueno, se supondría que debería estar el logo, pero como la versión no carga bien estas partes, los shaders, pues no lo está mostrando. Pero se está cargando. Entonces, ¿cómo podemos verlo? Pues pueden usar el H-Top, pueden usar el Top, pueden usar el... A mí me gusta el V-Py Top, que es un poquito más bonito. Pero, por ejemplo, aquí está en mi Lich of Legends. De hecho, está usando 102% de cada... de un core, ¿no? Entonces, está ahí trabajando. Ahí se va a quedar un buen rato. Esto no es como en Windows, es que lo cargo y cargue en friega. Por si esto no es multicore, vean. O sea, ni siquiera está utilizando... No está utilizando... Ahí no está... Por ejemplo, ahí lo cambié. Ahí no está utilizando ni el 8% de todo mi procesador. Entonces, este... Pues ahí se va a quedar. Uno hay que esperar hasta que el cliente ya aparezca. Y entonces ya tendrías al cliente abierto, la ventana, y este... Y ya podrías elegir para jugar, chatear con tus amigos, etc. Entonces, lo voy a cortar aquí hasta que... Hasta que abra el cliente y mostrarlo, ¿ok? Bueno, ahí ya este... Cargó. Tardó bastante, a pesar de que tengo bastantes cores. Esto es single core. Pero terminó abriendo. O sea, terminó abriendo. Se puede jugar. No se preocupen, va a funcionar. Si hicieron todos los pasos correspondientes, debería de funcionar. Si no han roto ninguna librería de su distribución, debería de funcionar. Tengan cuidado con sus distribuciones. No las rompan. Agregar PPAs externos usualmente puede romper algunas dependencias. Tengan cuidado qué cosas ponen en sus distribuciones. En el caso de distribuciones Ubuntu. Y en caso de distribuciones, otras distribuciones como Manjar, o Fedora, etc. Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que pensar bien qué modificaciones lo vas a hacer. Y bueno, ahí está el juego. Funcionando. Se mueve bien. O sea, el menú no se traba ni nada. No está haciendo nada raro. Ahorita, mira, hizo algo rarillo. Pero nada como ponerle mouse encima y se limpió. Entonces, tiene esos glitches. Pero funciona. O sea, no parece ser algo así tan grave. Pero bueno. Eso es todo. Y espero hacer más videos y ayudarlos. Saludos. Saludos.